¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Qué es Almenda de nuevo? Bueno, ¿saben qué? Les quería agradecer por los dibujos. ¡Ay! Es que me han mandado unos dibujos tan hermosos. ¡Ay! Son muy lindos. Estoy muy feliz y espero que sigan dibujando porque son tantos los dibujos que me han mandado. Bueno, quiero compartir algunos con ustedes y agradecerles. No podría agradecerles uno por uno, pero síganme mandando, por favor, dibujo. ¡Hasta saben qué! ¡Hasta me han hecho un títere! ¡No es genial! ¡Me encanta! Sí, en estos días que podemos dibujar y pintar, por fin, síganme mandando porque son hermosos, quedan así pipi-cucu. ¡Ja, ja! ¡Qué antigüedad que dije! Bueno, síganme mandando muchos dibujos y voy a estar muy contenta. Si quieren, me los piden y yo se los mando. O si no, no importa. Usted lo dibuja como ustedes quieren. Lo importante es que sigamos comunicados y nos compartamos. ¿Sí? ¡Genial! ¡Besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!